Y cinco meses después de la emergencia en la hidroeléctrica Hituango, trabajadores siguen tratando de sacar adelante el proyecto. Según la empresa Energía EPM, Hituango permanece estable. Sin embargo, revelaron una nueva solicitud de la ONU para adelantar un análisis técnico de la OTA. La hidroeléctrica Hituango, localizada en el llamado Cañón del Cauca, en el norte de Antioquia, sigue en proceso de recuperación luego de las emergencias que ocurrieron en el proyecto por el bloqueo y el destaponamiento parcial en los túneles. Los frentes de trabajo están concentrados en disminuir el riesgo a partir de la instalación de una pantalla, la puesta en marcha del vertedero y la construcción de la cresta de la presa. Si el vertedero está completamente operativo hoy y la presa está arriba de la cota de vertedero, la cota de vertedero recuerden que está en la cota 401, la presa hoy está en la 418. Estamos haciendo una pantalla en tonítica adicional como una mejora a la presa y de ahí en adelante seguiremos construyendo toda la contextura de la presa para poder lograr llegar a tener la vía definitiva que comunique Hituango con Puerto Valdivia. El vertedero está compuesto por cuatro compuertas que permitirán el paso del agua del embalse de manera controlada. Sin embargo, aunque está listo para su funcionamiento, solo entrará en ejecución una vez el agua alcance el nivel del vertedero. Por ahora el río Cauca sigue fluyendo por Casa de Máquinas. Esta es la parte superior del vertedero que de hecho se prevé que sea la vía de transporte entre el municipio de Hituango y el corregimiento de Puerto Valdivia. En ese costado que ustedes logran apreciar de la montaña está entrando el agua que llega a unos túneles y desemboca en Casa de Máquinas. Luego llega y sale por aguas abajo que se encuentran en el otro costado de la montaña. Por ahora aún, EPM desconoce cuándo estaría dejando de pasar agua por esta parte de la montaña. El proyecto hidroeléctrico es monitoreado a las 24 horas por un grupo de 15 ingenieros. Según los expertos, en el momento la hidroeléctrica permanece estable. En unas condiciones estables no tenemos ningún tipo de movimiento de la montaña. Los sismógrafos muestran que no hay absolutamente ninguna anomalía. Los radares no muestran ningún tipo de aceleración de desprendimiento en masa. Los caudales que están llegando son caudales normales de la temporada. No vemos absolutamente ninguna variable que nos genere preocupación en este momento. Luego de la solicitud de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pidiendo más información por la situación del proyecto, Hidroituango adelanta dos estudios técnicos ejecutados por empresas internacionales. Sin embargo, afirmaron que recibieron una petición de la Organización de Naciones Unidas para realizar un nuevo análisis. Una carta donde nos informaba que le había solicitado cotización a la Unidad Ambiental de la ONU para realizar un estudio técnico también del proyecto. Y es, digamos, una carta informativa y seguro que posteriormente nos dirá qué cotización le presentó y posiblemente también tengamos entonces otro estudio adicional de por y solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales porque mientras más, digamos, expertos y entidades externas estudien lo que tenemos aquí, pues mucho mejor para todos y mucha mejor seguridad para todos. Los resultados del primer estudio esperan que estén listos en noviembre. La empresa de energía adelanta las labores de retorno para las personas que tienen sus viviendas fuera del área de inundación que permanecen los 8.100 metros cúbicos por segundo en el corregimiento de Puerto Valdivia. En el mes de octubre esperan que regresen a sus hogares 1.500 familias que continuaban albergadas en el municipio de Valdivia.